Balón por zurda, la va tomando Teuton, Teuton toca al fondo, el balón para Jonathan Rack, digo porque hay que mantener identidades, hay que copiar tanto, balón para Brum, Brum por bajo para Aris Bendy, Aris Bendy con la pelota, la va llevándolo, yo creo que al círculo central, balón para Allende, Allende por bajo, dejando la pelota para Jonathan Rack, ahí está el corpulento sagrado de Torque, me está arriba para Olímpica, por izquierda, para que corra por aquel sector, para que la tenga Alvarez, hasta acá al 16, toca en el medio, Alvarez con la pelota, entrega mal, no llega Peregrino, no puede escocar, no está bien formillero por el fondo, pero la vuelve a aportar Peñarol, recupera, Peregrino, Negra a peligro, prepara el disparo, remata al arco, ¡gol! Torque, Torque, Torque Pereira, ¡gol! De Torque, Señor, la pelota la jugaban por la punta derecha, Pereira la esperó, Pereira la aguantó, Darío apuntó al posto derecho, El arco de Kevin Dawson, señores Decreta el primer gol del partido A los diecisiete y medio Cuando Torque ataca en velocidad Es complicado para cualquier equipo Lo sufre Peñarol Darío Pereira marca el tanto Uno para Torque Cero para el Carbonero Golazo De Cololo De un equipo confiado es ese golazo De un equipo que sabe lo que tiene que hacer De un equipo que tiene remate de media distancia Que aprovecha, que presiona Que obliga al error ya tercero de Peñarol En la mitad del campo Y que después encuentra en Darío Pereira Un derechazo bárbaro Que pica y que hace estéril la volada Un instante tardía Pero volada de Kevin Dawson Contra el palo derecho Se mete el primero del partido El primero de Torque Fútbol por Carve Y va Peñarol por izquierda Se va a estar contigo Martín Pícarés y el centro Marcaquita Manda afuera, no, no se fue Mirá, de pronto le queda Pícarés El centro al área, peligro Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Peñarol Peñarol, Peñarol, Peñarol Teránce ¡Gol! De Peñarol Empata el partido A los diez minutos y medio David Teráncez Por izquierda la cuadra de Pícarés A media Marcaba Darío Pereira El rebote le quedó al cuaco Centro al primer palo Cabezazo La peinó Tegráncez Empata Peñarol Empata Peñarol Uno para Torque Uno para Peñarol ¡Gol! David Teráncez El autor del tanto ¡Golazo! De Cololo Y aprovechó la viveza de Pícarés En este caso Peñarol Porque parecía una pelota perdida Contra el costado Parecía que se iba afuera Pero Pícarés Seguía en poder de la misma Y mandó el centro Al primer palo Allí apareció Teráncez Con el doble ritmo Para peinar la pelota A jugarla bien lejos De Fiermarine Para empatar el partido Veremos cómo reacciona El Carbonero Esto es una inyección De ánimo para Peñarol Fútbol por Carve La pelota para Forbeleano El Tito con la pelota Allá avanza Forbeleano Pierna izquierda Abre por derecha La pelota para Juan Acosta Acosta para enganchar Por el medio Facundo Torres Vira para el Facu Ahí está Torres Va Peñarol Torres con Gargano Gargano por izquierda Se ha hecho importante En el segundo tiempo Gargano En la salida para Peñarol Balón para Pícarés Arriba para la Huelpamba Girar Amortiguo bien El disparo narco Ahora gol Gol Peñarol 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 Canario 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 Martínez Gol De Peñarol El Canario Álvarez Martínez Amortiguo bien Amortiguo notable En la Huelpamba Agustín Álvarez Martínez Agustín Álvarez Martínez El autor de gol Golazo De Cololó Un gran remate Primero La Huelpamba que la aguanta La domina con el pecho La toca hacia atrás Y llega Agustín Álvarez Martínez Para llenar el empeine Hasta con bronca Le pegó Un derechazo fuerte Abajo Contra el palo derecho Firmarín fue También llega tarde La pelota pasa antes Y se transforma En el gol De la victoria Para Peñarol Que había cambiado El aire Después del empate De Terán Que era el que dominaba El que llegaba siempre antes Y ahora también Se pone arriba En el marcador Fútbol por Carve Te invito ¡Gracias! Gracias.